Para el chupín de mar al horno Colocas una cebolla cortada en cuartos y una zanahoria pelada en rodajas en la placa con aceite Luego merluza, filete de merluza por toda la superficie Pincelas con una mezcla de dos cucharadas de curry, una cucharada de mostaza, aceite de oliva y vinagre Mezclas, pincelas la merluza Por otro lado le colocas espárragos blancos y tomates cherry Nuevamente pescado, pincelas, espárragos, cherry, sal y pimienta Y por último caldo, lo llevas al horno y lo cocinás aproximadamente entre 20 y 25 minutos Por otro lado vas a cocinar en una sartén cebolla picada morada, pimiento rojo, pimiento verde, aceite de oliva, sal y pimienta Le agregas bastante trigo burgol hidratado y un poquito de caldo 5 minutos, lo retiras del fuego y rellenas zapallitos ahuecados cocidos al vapor o hervidos Lo rellenas con la preparación, le colocas rodajas de queso crema y lo llevas al horno para gratinar Como siempre digo, para disfrutar en familia, entre amigos o con vos mismo ¡Suscríbete al canal!